La suma es 16 a un medio más 27 a un tercio más 81 a un cuarto y piden que es eso, cuanto nos da eso, para resolver eso es necesario ayudarnos pues de las propiedades de la potenciación y la radicación para esto vamos a hacer uso de esta propiedad que dice que a a la m sobre n es igual a la raíz a la raíz enésima de raíz n de a a la n ayudado en esa propiedad vamos a poder resolver todo lo demás el papel de m en este caso es el numerito que está arriba en la fracción no sé si se da cuenta entonces m en todos los casos va a ser igual a 1 y n para la base 16 va a ser igual a 2 aquí n va a ser igual a 2 y en este caso n va a ser igual a 3 y en este caso n va a ser igual a 4 en todos los demás casos m es quien es igual a 1 aquí en este caso 16 va a ser la base el papel de a también aquí a que está jugando es el papel de 27 digo 27 está jugando el papel de a y este 81 juega el papel de a entonces agarrando ese primer elemento podemos escribirlo como raíz de aquí va n en este punto pero n es igual a 2 entonces en vez de poner n yo pongo 2 cuando es cuadrado tampoco había necesidad de colocarlo pero en la explicación hay que ponerlo va entonces a que a es 16 a es la base elevado a la 1 16 elevado a la 1 pero 1 no es necesario marcarlo más 27 más raíz de n pero quien es n en este caso es 3 la base es 27 elevado a la 1 pero 1 ya no es necesario marcarlo más raíz cuarta porque n es igual a 4 de 81 81 elevado a la 1 que tampoco es necesario ponérsela y eso es igual a la incógnita continuamos raíz cuadrada de 16 es un número que multiplicado por sí mismo una vez es igual a 16 ese número es 4 porque 4 al cuadrado o 4 por 4 es igual a 16 más raíz cúbica de 27 es aquel número que multiplicado por 3 veces nos da 27 ese número es 3 porque 3 por 3 son 9 por 3 son 27 o 3 al cubo también nos da 27 más raíz cuarta de 81 es 27 por 3 es decir 3 a la 4 3 a la 4 nos da 81 entonces por esa razón también es 3 hacemos la suma 4 más 3 es 7 más 3 es 10 la respuesta que andábamos buscando es el número 10 entonces ahora sabemos que 16 a la 1 medio más 27 es la 1 tercio más 81 a la 1 cuarto es igual a 10 más 82 es más 81 a la 1 más 82 es un número 10 más 82 es un número 8 más 61 es un número 9 ¡Suscríbete!